Desde que llegaste a mi vida, nada ha sido igual Ya no me encuentro solo en la soledad Tu body, tu callado, alguien te infundirán Cuando yo sienta que no pueda continuar Escucha, escucha, escucha Aunque la tormenta sea fuerte Sigo firme en la loca como un valiente Dios siempre está presente Aunque no lo veas, nunca está ausente Y todo lo que ocurre para bien Si paso el proceso pa' subir de nivel Mi fe va aumentando cada día mi friend Porque yo sigo creyendo que él lo puede hacer Mejor estar un día en tu presencia Que pasar mil años y fuera de ella Y solo a ti rindo mi corazón Porque sé que tú llenas ese vacío, señor Mejor estar un día en tu presencia Que pasar mil años y fuera de ella Y solo a ti rindo mi corazón Porque sé que tú llenas ese vacío, señor Nuevamente a tus pies yo vengo Reconociendo que sin ti no puedo Eres el único que me da consuelo Cuando yo fallo y quedo en el suelo Lejos de tu presencia yo me siento mal ¿Para qué me para el mundo si contigo tengo vida? Mejor a tu palabra que me da la paz Al medio de la tormenta tú me guiarás Tu tiempo es perfecto, mi Dios Y tú sabes lo que viene que será mucho mejor Después de la tormenta siempre sale el sol Tú das fuerza al cansado, señor Al cansado, señor Contigo yo me siento tan bien Ya por el mundo no me afanaré Tú eres todo lo que necesito Y lo mejor de mi vida Tú lo haces frío Mejor estar un día en tu presencia Que pasar mil años y fuera de ella Y solo a ti rindo mi corazón Porque sé que tú llenas ese vacío, señor Mejor estar un día en tu presencia Que pasar mil años y fuera de ella Y solo a ti rindo mi corazón Porque sé que tú llenas ese vacío, señor Ah, identidad cristiana Y ya tú sabes, ella es el mai Ey, en los controles Edita Produza Iglesia Reading Kevin Priest Ey ¿Y qué me dicen los jóvenes cristianos? Seguimos enfocados en la cruz Ah Manasés Music Core ¿Y qué me dicen los jóvenes cristianos?